que miramos el domingo pasado que con esas lágrimas que estaba derramando allí en la oración eran las lágrimas al que le podía librar de la muerte imagínense que la biblia admite que el padre podía librar al hijo de la muerte el hijo no se podía librar él de la muerte porque el hijo había sido designado para morir por nosotros él fue destinado como el cordero de dios pero aquí dice la palabra que el clamor que él estaba haciendo lo hacía porque el padre podía si el hijo se lo exigía pedir el padre te pido yo no quiero ya ir a la cruz me duele pensar que si ese hubiera sido el caso aquí dice que dios hubiera podido librarle de la muerte pero recuerden que tanto el padre como el hijo ellos no estaban en desacuerdo sino que estaban en un perfecto acuerdo el padre destinó al hijo al hijo que estuvo dispuesto también a dar su vida en rescate por todos los que estamos aquí reunidos y por toda la humanidad cuando dicen amén a eso ahora el hijo cuando sabía que su oración podía cambiar el destino y decirle padre no quiero morir no quiero mancharme no quiero que el pecado de la humanidad manche mi noble y mi santa vida cuando él le estaba rogando al padre la oración que aquí dice que se hacía yo te pido padre que si es posible no beba la copa de tu ira cuando el pecado de toda la humanidad caiga sobre mí él lo estaba haciendo con ruegos estaba haciéndolo con súplicas lo estaba haciendo con lágrimas al dios que podía librarle de la muerte si el hijo lo hubiera querido sin embargo dios cuando leemos ese versículo en la parte b que están mirando dice el versículo que aunque el padre le podía librar de la muerte cuando el hijo oró ustedes recuerdan que el hijo no dijo padre te pido que me libres de la muerte el hijo lo que dijo fue si es posible pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya quiero alabar la manera como cristo oraba cristo no le exigía al padre que hiciera su voluntad y entiendan esta verdad cuando él está orando para que si fuera posible pasara de él aquella copa entiendan que está hablando de la humanidad de cristo en su debilidad él siente que el pecado de la humanidad va a venir sobre él y dice padre tú me puedes librar de la muerte y cuando él dice padre no se haga mi voluntad no significa que la voluntad del hijo de dios estaba opuesta a la voluntad del padre significa que la humanidad de cristo iba a sufrir la carga del pecado y es el jesús hombre quien está llorando delante del padre rogándole que si fuera posible pero que ejemplo repito nos mandó a decir de como se ora a dios él dijo mi carne no quisiera morir porque me va a manchar mi carne con tanto pecado voy a soportar el peso del pecado pero esa voluntad carnal esa voluntad del jesús humano no es la que va a primar en mis ruegos en mi súplica y en mis lágrimas sino que padre no se haga mi voluntad sino se haga tu voluntad hebreos que estamos leyendo versículo 5 verso 7 dice que el hijo fue oído en los cielos en otras palabras el versículo dice que el padre escuchó mientras el hijo le rogaba le suplicaba llorando y dice el versículo 7 que el padre estaba oyendo al hijo fue oído el hijo en otras palabras cuando él estaba ahí arrodillado en Hexemaní dice que se postró sobre su rostro tres veces rogando esta oración con súplicas y lágrimas dice el versículo que el padre le oyó y eso no quiso decir que el padre hizo la petición inicial del hijo el padre le oyó orar de esa manera los cielos se abrieron cuando el padre oyó al hijo no exigiendo cuando el padre escuchó al hijo no diciéndole padre no voy a morir cuando el padre escuchó al hijo llorando en Hexemaní dice que el padre oyó la oración que el hijo le estaba haciendo Jesús cuando oraba estaba seguro que su padre le oía y él enseñó a sus discípulos con su ejemplo y cuando uno va a orar es por gusto pedir lo que uno cree que no le van a dar él con su ejemplo enseñó que cuando él oraba él estaba hablando con una persona real él nos enseñó que cuando él oraba estaba hablando con una persona que el ojo físico no la podía ver pero que él oraba con un padre existencial con un padre real el hijo tenía una convicción de que su padre vivía en el cielo y él siempre decía mi padre que está en el cielo y oraba a su padre que estaba en el cielo él sabía que oraba a un padre que le oía cuando él oraba ahora me llama la atención profundamente en el versículo que estamos mirando hoy cuando el padre ya le oyó en la súplica de que si fuera posible aquella copa de la ira él no la bebiera aquella copa más rica del pecado de la humanidad no fuera suya el versículo dice que el padre le oyó y explica por qué el padre oyó esa oración tan peligrosa porque el versículo explica que el padre oyó cuando el hijo pedía esta oración tan complicada imagínense que complicado hubiera sido que el padre no solamente hubiera oído sino que el padre hubiera respondido positivamente aquella inicial petición padre si es posible que esta copa pase de mí y el padre está oyendo en el cielo cuando el hijo oh dirías palabras pero no le responde exactamente como el hijo inicialmente pidió pero el padre le dio oído a aquella oración porque si el padre hubiera concedido que él no fuera a la cruz tú y yo estuviéramos todavía en delitos y pecados y la ira de Dios estaría sobre nosotros pero bendito el padre que le respondió al hijo la segunda petición no se haga mi voluntad sino la voluntad tuya padre por aquella respuesta al segundo clamor es que estamos reunidos aquí esta mañana perdonados lavados limpios por la sangre de Jesucristo porque el padre ni al propio hijo le concedió lo que en su humanidad podía pedir Jesús nos enseñó que uno pide y uno pide y uno pide pero que el padre le daba a él solo lo que el padre sabía que le convenía a él y a toda la humanidad dígame si puede cuando dicen aleluya ahora a mí me llama la atención esta última frase del versículo 7 que dice que el hijo de Dios en esa oración complicada fue oído a causa de su temor reverente así que ahora entiendo que mientras él oraba y el padre le oía orar Jesús estaba siendo oído en el cielo por esta causa específicamente en esta oración repito que era una oración muy delicada toda la raza humana estaba en peligro en ese momento si el hijo le exigía al padre no voy a la cruz y el padre no lo obligaría a hacerlo recuerden que él estaba en un estuche de carne en un estuche de humanidad y en esta oración que puso en peligro en primer lugar la salvación de toda la humanidad el padre oyó esta oración muy delicada a causa de que aunque la petición era delicada aunque la petición ponía en peligro un tanto la salvación si el padre respondía la primera parte de que él no tomara la copa el padre le oyó a causa o le oyó porque el hijo estaba orando con temor reverente con temor reverente él sabe que la petición que está pidiendo es una petición complicada padre yo tengo temor de pedirte esto pero mi humanidad es real padre yo tengo temor de lo que te voy a pedir que hagas yo me doy cuenta dice que estaba orando no solamente con ruegos con súplicas no solamente con gran clamor no solamente llorando con lágrimas sino que estaba orando y fue por lo cual el padre le oyó estaba orando con temor y con reverencia estaba orando padre tengo yo entiendo que es peligroso lo que estoy pidiendo no desafío el destino tuyo que lo hiciste desde antes de la fundación del mundo padre yo entiendo que la petición es complicada pero yo siento que debo pedírtelo pero lo voy a pedir con con temor lo voy a pedir sabiendo que pongo en riesgo lo más que tú amas porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito grítelo conmigo para que todo aquel que en él cree no se pierda pero tenga vida eterna no se pierda paciencia mario unta